Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén cómodos en casita. Como pueden ver, me encuentro en el municipio de Tamazunchale. Hoy día 24. Si escuchan algo diferente el audio, es porque estamos estrenando nueva cámara y no tenemos micrófono. Bueno amigos, hoy como es día 24, en la noche es noche buena. Muchas familias vienen al mercado a comprar todo tipo de cosas que vayan a preparar. Les parece a carne asada, otro tipo de comida. La verdad no sé qué es lo que vayan a preparar. Pero hoy les voy a demostrar un pequeño tour por el mercado de aquí de Tamazunchale. En los anteriores videos han visto cómo se vive el día domingo. Más que nada, hoy día domingo vamos a presenciar lo que es el tianguis. Este que se encuentra aquí abajo de la plazoleta y el mercado donde va para el jardín. Y bueno, como ven, tenemos a la poderosa playera de los águiles de América. Bueno amigos, ya lo saben, avisen a sus vecinos, desperten a los niños y digan a su abuelita que le vaya a la América. Para que se entretenga con este video que va a estar muy navideño. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es? Tipín seco. Tipín seco. Bueno, me da uno. Ya se fue la señora que vende las gorditas, ¿verdad? No, aquí están. ¿También vende usted? No. Ah, son estas. Sí, de estas y hay rellenas, pero ahorita no hay rellenas. No hay. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos. Dos, 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 dos. Nada más dos. Entonces, no sé, ¿tú qué? ¿Tamal? ¿También vende ahí? ¿También vende ahí? Tamales de chistán. A ver, me da... ¿Qué es? ¿Me da dos? ¡Pan! Dos tamales. No hay o sí? No hay. No hay. A ver, ya me estoy diciendo bolas yo. A ver. ¿Ves qué son? Enchiladas, ¿verdad? Y... ¿Cuánto va ahorita? Aquí en total. Aquí dos. Yo no les estoy regalando. Ah, gracias, gracias. Bueno, dos tamales más para llevar. Igual. Y... Eh, ya me estoy acalorando ya. Es un calor humano. ¿Verdad? Pásenle, pasenle. Es que estamos estorbando, amigos. Miren nada más. Pasa mucha gente y no puedo estar tanto tiempo grabando porque estorbo aquí parados, miren. Vende de la pose. Sí. Y allá enfrente venden deliciosos tacos. En cada puesto tiene su sabor. Más que... Es que... Hasta me empujan acá. Bueno, entonces, ya. ¿Cuánto va a ser en total? Sí. ¿A qué fueron? Con usted, 40. ¿Y con usted? 30. 30. Serían... 50... 70. No. 40 más 30, 70, ¿no? 70. 70. ¿A quién le pago? 70. Ah, bueno. Bueno, pues, amigos. Deben de venir aquí a Tamazunchale, en la plazoleta, a comprarles aquí a las amigas de Totetit, la verdad. Que vienen a traer sus deliciosas enchiladas, jocoles, tamales y el, por supuesto, rico pan de diferentes localidades de aquí de Tamazunchale, que no puede faltar. Así que bueno. Vamos a pagar nosotros. Acá también venden pan. Y bueno, nosotros estamos en Tamazunchale, ya despidiendo el año, el último video. Bueno, amigos, como pudieron ver, no pudimos seguir haciendo más compras porque había mucha gente que pasaba y me empujaban y me movían la cámara y bueno, ya hicimos este, no sé cuantos envoltorios de enchiladas, pero ya llevamos. Vamos para la casita. Ahorita lo que se me antojó a mí es el chocolate de Jaltocan. Claro, ese chocolate tan riquísimo que venden de Jaltocan Hidalgo, no puede faltar hoy en Nochebuena. Así que vamos a comprarlo. Vente, vamos a preguntar qué precio venden. ¿Cuál es la diferencia? De 20 y de 50. ¿Cuál es la diferencia? 13 piezas por 50 y 5 piezas por 20. ¿Eso es como para cuánto alcanza? Aquí es para 5 metros y acá es para 2. Ah, bueno, ¿dónde le voy a estar? ¿Qué días va a estar aquí? Voy a estar aquí todo este martes, miércoles, todos esos días hasta el 6 de enero. ¿Hasta el 6? Ah, bueno. Gracias. Ah, gracias. 50. No, ok. Bueno. Y a con colín también. También venden a con colín. Ah, bueno. Bueno, no, antes. Gracias, eh. Gracias. Hasta luego. Bueno amigos, ya tenemos nuestro rico chocolate de Jaltocan Hidalgo. Que la verdad, este chocolate es de lo mejor. Este, no sé, a lo mejor cada quien tiene sus gustos. Uno lo preparan con el de abuelita. A mí no me gusta porque es muy grasoso. Pero sin duda, este chocolate es artesanal. Sobre todo, este, ¿cómo se puede decir? Es puro, ¿no? Puro. Que no te infla y que no es nada grasoso. Es dulce al punto. La neta. Vamos a probar. Me lo dieron uno para probarlo. No está amargoso. Está bien sabroso el chocolate de Jaltocan. Vamos, porque ya se acabó este video, amigos. Vamos a despedirnos allá en la plazoleta. Vamos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que se lo hayan pasado genial. Y también les deseo una feliz navidad y una excelente noche buena. Y un año con muchas bendiciones el próximo que viene. Bueno, este, no se pierdan el siguiente video que va, voy a subirlo. Si Dios quiere, ahí esténse al pendiente. Yo me despido desde aquí de Tamazunchale. Les mando muchos, este, abrazos, bendiciones y muchos saludos. Hasta donde estén en su casita viendo este video. Saludos y abrazos. Nos vemos y feliz navidad. Hasta la próxima.